Reflexionando para vivir y ser mejor cada día El sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca El sabio lo hace amigas amigos precisamente por su sabiduría Y el necio, necio siempre se va a quedar Y desde luego que esa necedad refleja ignorancia Amigas, amigos, no pretendo que ustedes sean unos sabios Pero por lo menos personas inteligentes si lo son